que pasa polleros así que le estamos aquí de vuelta en un nuevo vlog de alquiler estamos en el campo ya podéis ver qué bonito está todo pero bueno hoy me lo habéis dicho en una gilipolle pero por qué no vamos a hacerlo voy a hacer el reto charly charly pero yo creo que ahora falta yo creo que este entorno no es propicio para poder hacer el reto charly charly así que vamos a cambiar un entorno un poco más oscuro y un poco más terrorífico así que vamos al lío bueno pues ya estamos aquí y vamos a hacer el charly charly a ver que nos sale tengo que preparar todo aquí abajo el invento lo he puesto al revés para que veáis pues ver si no y bueno ya sabéis que esto si lo habéis podido ver bueno aunque no se ve muy encima pero está todo perfectamente vamos está todo perfectamente así que lo voy a ir abajo veis que está todo perfectamente cuadrado veis que está todo perfectamente puesto vale así que de peligro de que se mueva por algo raro vamos que se lo mueve que sea el charly charly ese ahí se va a quedar pues bueno vamos a hacer la invocación a ver si es verdad que esto que esto funciona voy a decirlo tanto en español como en inglés vale charly charly hay ujía ahora vamos pues en español charly charly estás aquí no sé no pasa nada pues ya lo un momento que me llaman os pipe ya yo y y y y y y y y Bueno, pues ya habéis visto que el Charlie Charlie funciona, ah, no, eso es blau, no, a ver, no, esto es una pequeña, para que se lo haya creído, lección de que no creáis, bueno, no creáis, del 99,9% de las cosas que hay por internet son bulos, son faques, son inventados, son para crear, pues, tendencias virales, el Charlie Charlie lo han comprobado mucho para el psicólogo, muchas teorías, no, no va, es un puto bulo, es una tontería en una casa, podía hacerlo en otra casa sin miedo, eso sí, tampoco creáis miedo colectivo, si no os vale como otro amiguito, metáis al que cree mucho en esto y le pegáis el susto, eso tampoco, eso será un poquitín cabronsete, pero yo digo que no, que no, que no funciona, ahí, pues eso, no es una práctica que pueda funcionar o puede invocar espíritu, nada, no funciona, que ha parado ahí un susto, no, yo no os iba a sustar con un tema como este, pero bueno, el hecho es que eso, que procuráis y tened cuidado con lo que hay por internet, porque hay muchas cosas que son faques, son, no me tacho como escéptico, de hecho, creo que tiene que haber algo más, después de la vida, creo que hay fuerza, creo que eso es otro tema que algún día trataré con vosotros, pero que, en serio, no creáis todo lo que hay por internet, de verdad, lees cosas, investigad si queréis, no digo que no investigáis, pero no creéis todo lo que hay por internet, porque son solamente cosas para, no para llegar a manipularnos, que tampoco es otro tema que quiero tocar, por ahora, pero recordemos que siempre va a haber el típico vídeo viral y el tonto que se lo crea, no seáis tontos, y tener miedo a lo vivo, que a lo muerto nunca hay que tenerle miedo, eso es lo primero, y sin más, después de esta cosa tan emocional, tan bonito, tan rara, me despido del vlog de hoy, así que hasta la próxima, ya sabía el tema, like y favoritos, si no lo has suscrito, suscríbete, a... nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!